Écheme y sé, hasta el mar de la copa de champán Esta noche de farra y de aquí El dolor de mi alma a drogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos de verdad Mejor dicho siempre Me lo supo de amor, nunca precié Ya la quise muchacho, si la quiero Y jamás yo la podré olvidar Hoy me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Écheme y sé, hasta el mar de la copa de champán Que todo mi dolor, me viéndole llorar Y le hice ir a ver, amigo, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que también ella ahora lo estará Ofreciendo en algún brinde su voz Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos de verdad Mejor dicho, mejor dicho si la ha ido Me lo supo de amor, nunca precié Yo la quise muchacho, si la quiero Y jamás yo la quise muchacho, si la quise muchacho Todo mi dolor, me viéndole llorar Y si la vengo, amigo, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Eh, 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 eh